El Prohibido Remix El Prohibido Remix Vamos al perreo mami y empieza a bailar Vamos al perreo mami y empieza a bailotear Sando un geo lo que se esta escuchando Este es doble impacto y el estilo original Y esto es Doble Impacto Vamos al perreo mami y empieza a bailar Vamos al perreo mami y empieza a bailotear Sando un geo lo que se esta escuchando Este es doble impacto y el estilo original Vamos al perreo mami y empieza a bailar Vamos al perreo mami y empieza a bailotear Sando un geo lo que se esta escuchando Vamos pa la pista vamos a mambotear Yo el perreo es salteado Ya viene de lao así que vende mami Vengo azotao así que dale así Dale medio lao Arrime tu cintura estoy trastornado Así que mami chula dale con soltura Vente ya pa'ca mi ritmo no tiene cura Sando un geo lo que se esta escuchando En la pista bailoteando te voy a soltar Esto te lo traje Mi ritmo es salvaje Pa' que lo baile suave Pa' que lo goce mami Y en la pista baje Esto te lo traje Mi ritmo es salvaje Pa' que lo baile suave Pa' que lo goce chula Y en la pista baje Vamos al perreo mami y empieza a bailar Vamos al perreo mami y empieza a bailotear Sando un geo lo que se esta escuchando Este doble impacto y el estilo original Vamos al perreo mami y empieza a bailar Vamos al perreo mami y empieza a bailotear Sando un geo lo que se esta escuchando Vamos pa' la pista Vamos a mambotear Y en tu espalas Vamos a bailotear Tra' que te haganla sin parar Tu lo sabes sandunguear Al ritmo es conga Vamos a mambotear Toma Vamos a bailotear Tra' que te haganla sin parar Tu lo sabes sandunguear Al ritmo es conga Vamos a mambotear Así que dale mamita dale Tra' Dale mamita dale Toma Dale mamita dale Hasta abajo Dale que dale Dale que dale Yo Dale mamita dale Tra' Dale mamita dale Toma Dale mamita dale Hasta abajo Dale que dale Dale que dale Tra' que te ha Tra' que te ha Tra' que te ha Tra' que te ha Dale tra' 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 San Dunguea, toma, mambotea, toma, hasta abajo mami traquetea San Dunguea, toma, mambotea, toma, hasta abajo mami traquetea Siquelo bailando en la discoteca, dámela hasta abajo mami porque me inquieta Te traje el combo, al reggaeton yo le ronco, a los latinos prendiendo el parisongo Dámemele mami chula, dámemele con soltura, moviéndome la cintura, pues dámemele con locura Dámemele mami chula, dámemele, dámemele con soltura, moviéndome la cintura, pues dámemele con locura Para el perreo mami ya empieza a bailar, vamos, vamos al perreo mami empieza a bailotear Dale más, San Dungueo lo que se está escuchando, este doble impacto y el estilo original Vamos al perreo mami ya empieza a bailar, vamos al perreo mami empieza a bailotear San Dungueo lo que se está escuchando, vamos pa' la pista, vamos a mambotear Doble impacto, montándola duro, puro reggaeton San Dungueo y DJ Neomar, otro palo más Mamboteando y perreando, Andy Rappi Rafa, desde Venezuela Y auto, play, impacto, arrasando Prohibido Remix